Cruc sacra sit mi ilux, non dracos sit mi dux, Vare retro satana, nunquam suare miivana, sunt malacue... Sancte Micael Arcángel San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra las perversidades y acechanzas del demonio. Reprímale Dios, pedimos suplicantes. Y tú, príncipe de la milicia celestial, arroja al infierno con el divino poder a Satanás y a los otros espíritus malignos que andan dispersos por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Queridos hermanos de la iglesia, por favor acompáñennos a atravesar el Golfo de México y el continente americano para trasladarnos hasta la ciudad de Tijuana en Baja California para allí escuchar a Monseñor Isidro Puente, fundador y director de las Ecuménicas de Guadalupe, a quien consideramos la enciclopedia católica de nuestros tiempos. Hoy celebramos el Viernes de Dolores. Es una fiesta que se duplica en el año. El 15 de septiembre se celebran los siete dolores de la Santísima Virgen María. Pero hoy es el dolor más grande el saber que su Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre, va a morir a causa de nuestros pecados, para quitarnos nuestros pecados, para darnos a cada uno la oportunidad de quitarnos nuestro pecado y el pecado de nuestro prójimo. Para eso vino Jesucristo a este mundo, para eso instituyó la iglesia. Les he repetido mucho, frente a cada iglesia no hay que poner esos letreros tontos, insensatos. Aquí todos son bienvenidos. Aquí se dan bendiciones a los que viven en unión libre, o en adulterio, o en un vicio contra la naturaleza. No pongan esos letreros. Pongan el letrero grande, grandísimo, que debe haber en cada iglesia. Aquí se perdonan los pecados. Punto final. ¿Qué es lo que debe estar al ingreso, en la entrada de todo templo cristiano, de toda iglesia católica, de toda parroquia? El bautisterio y el confesionario. Que son los sacramentos de Cristo nuestro Señor, que nos dejó en la iglesia para quitar el pecado del mundo. ¿Cuál es pues el dolor más fuerte de la Santísima Virgen Nuestra Madre? El que no queramos nosotros arrepentirnos. El que no queramos dejar el pecado mortal, que nos va a llevar al infierno, a la condenación eterna. Y eso, mis hermanos, desde niños, oiganlo bien ustedes, desde pequeños, comienza con la terquedad, con la necedad, con el capricho. Yo sé que eso está mal hecho y lo quiero hacer. Y no me interesa nada. Son nuestras pasiones, nuestros apetitos, que le ganan a la razón. Cuando comenzamos este convento, hace, pues no sé si, cerca de 30 años, por este camino, es el camino real que viene desde San Francisco, California, y va hasta La Paz, la calle de aquí, que se llama Murur. Pasaban muchos jinetes a caballo, charros, ¿eh? Todavía alguna vez se ve uno que otro. Pero antes eran muchos. Y lo correcto es que el ser humano vaya arriba del caballo, ¿verdad? Ustedes han montado caballos, ¿verdad? Van arriba. Nunca se ha visto que vaya el pobre charro abajo cargando al caballo, ¿verdad? ¡Oh! Y eso es el capricho. Esa es la necedad de un niño y de un hombre grande, de una persona adulta. Estoy en pecado. Yo entiendo que estoy mal, pero quiero seguir en el pecado. Quiero continuar en rebeldía contra Dios. Porque te vas a ir al infierno y tú lo sabes. Ese es el dolor más grande de nuestra Madre Santísima. que Jesucristo, como dice el Santo Evangelio, nos la entregó como Madre ahí, en la cruz, en el Monte Calvario, cuando estaba ya para morir. aquí tienes a tu Madre. ¿Por qué la afliges? ¿Por qué le traspasas con una espada su corazón inmaculado? ¿Por qué? por aferrarte, por agarrarte a tus placeres, a tus gustos, repito, a tus pasiones, a tus apetitos, a tu voluntad. cuando que en el huerto de Getsemaní, en el huerto de los olivos, nuestro Señor dijo que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Cristo, nuestro Señor, nos enseñó a orar diciéndonos hágase, Señor, tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Cuando nuestra Madre Santísima nos dio el ejemplo hágase en mí según tu palabra. Ablandemos nuestro corazón. Santa Mater Istud Hagas Crucifixi Fille Plagas Cordimeo Valide Santa Mater Istud Hagas Crucifixi Crucifixi Fille Plagas Cordimeo Valide ¿Qué significa eso? Oh Santa Madre, haz esto. Las llagas del Crucificado fíjalas en mi corazón valide fuertemente que yo sienta los dolores de tu Hijo de tu Hijo por nuestros pecados que yo sienta que el pecado atraviesa como una espada a tu corazón inmaculado y si no me conmuevo delante de Cristo como aquella poesía tal vez mexicana no me mueve no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni el infierno por otros tan temido para dejar por eso de ofenderte tú me mueve Señor muéveme el verte clavado en esa cruz y escarnecido me mueven tus afrentas y tu muerte si no te mueve eso que te mueva ver a tu madre a la Virgen Inmaculada inocente que nunca cometió pecado derramando lágrimas por ti por ti que estás en pecado en pecado grave porque porque sufre ella porque 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 te vas a ir al infierno porque te vas a ir a la condenación eterna y ella no quiere que te vayas a la condenación eterna y ese es también el sufrimiento de Cristo la pasión de Cristo no son tanto los dolores físicos que soportó en su cuerpo sino el dolor moral de saber que todo su amor todo su padecimiento fue inútil en ti que sigues terco necio aferrado al pecado que te va a llevar a la muerte este es el pensamiento con el que se completa la pasión de Cristo fíjense los nombres pasión de Cristo compasión de la santísima virgen maría compasión o sea pasión junta ella también sufrió y nosotros tengamos compasión de Cristo y de su madre dejemos el pecado y si algo podemos sufrir en esta vida unamoslo a la pasión de Cristo y a la compasión de la virgen maría hay un título de la virgen que se le ha dado a través de los siglos mediadora de todas las gracias y corredentora corredentora porque ella le dio a Cristo su cuerpo sin cuerpo Cristo no puede padecer no puede morir por nosotros en ese sentido ella es corredentora pero también la liturgia en el prefacio va a cantar transficción de la virgen hoy es la fiesta de la transficción decimos la crucifixión de Cristo la transficción de María Santísima figo figis figere fixi fixum es fijar con clavos fijaron las manos y los pies de Cristo nuestro Señor al madero de la cruz con una espada de dolor como profetizó el anciano Simeón jefe del Sanedrín en Jerusalén así nos lo demuestra la literatura judía jefe del Sanedrín una espada de dolor atravesará tu alma nosotros contemplemos a nuestra Madre Santísima y veamos que podemos quitarle ese dolor convirtiéndonos arrepintiéndonos cambiando de conducta cambiando de vida y ayudando a otros que hagan lo mismo en nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo Amén Señor ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor ¿A quién iremos si tú eres nuestra vida? Señor ¿A quién iremos si tú eres nuestro amor? Si tú eres nuestro amor o o o no o o Gracias.